Hoy le voy a recomendar aplicaciones para su celular que seguramente van a hacer su vida mucho más sencilla. Si su propósito este año es hacer ejercicio, una aplicación realmente útil es 8Fit. Con ella usted podrá realizar entrenamientos desde cualquier lugar. Además, te brindará planes de alimentación y registro de resultados. Para quienes deseen aprender otro idioma, una buena opción es Busuu. Esta aplicación con 12 idiomas para elegir permite que consigas hablar un idioma en poco tiempo dedicándole solo 10 minutos al día. Y para que usted tenga control de sus finanzas está la aplicación Dollar Beard, la cual le permitirá organizar a diario los gastos que realiza, agregar etiquetas en las cosas que gasta y añadir un presupuesto inicial, el cual, según lo que usted gaste, va descontando. Por el momento, esa es toda la información. Me despido desde el Centro Comercial Monterrey. Feliz noche, esto es Así es Medellín.